¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y hoy les traigo esta decoración dos en uno, centro de mesa y dulcero. Y espero que sea de su agrado. Y como siempre, a continuación les dejo los materiales que se van a necesitar. Tres bases de botellas, estos tipos de listones, hilo y agujita, mallitas diamantadas, palito, unicel medianito y marcador, dos esferas, una gorrita para decoración, papel picado, dos piedras grandes, un ganchito para el pelo y obviamente tijeras y pistolita con su pegamento. ¡Comencemos, sweeties! Vamos a comenzar con estas bases de botella. Y esta decoración es súper genial para reciclar lo que ya tenemos en casa. Con hilito y agujita, vamos a hacerle unos pliegues al listón. ¡Gracias! 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 Vamos a necesitar dos de estos listones con pliegues A continuación lo pegaremos en esta partecita Y miren así nos quedó Miren así nos quedó Para decoración le pegaremos esta tirita de malla diamantada Miren así nos quedó Miren así nos quedó lindo Repetimos el proceso con este otro Miren así nos quedó Ahora cortaremos unas florecitas de esta malla diamantada Miren así nos quedó De esta manera las pegaremos Miren así nos quedó Terminamos nos quedó super Lo mismo haremos con este otro Miren así nos quedó Y tarán así quedaron los dos Continuamos con la última base y con este tipo de listón lo vamos a decorar Miren así nos quedó Terminamos con las tres bases Seguimos con nuestro unicel y de esta manera lo vamos a pintar con el marcador Miren así nos quedó Terminamos este palito Terminamos De esta manera quebraremos a la mitad de este ganchito Ahora quitaremos las puntitas de las esferitas Para ahora pegar una parte del ganchito Repetimos el proceso con la otra esferita Les recomiendo que hagan un orificio con un lápiz primero Para luego insertar las esferitas que van a ser las orejitas de Mickey Miren así nos quedó Y miren que hermoso Y miren que hermoso Le ponemos esta gorrita para decoración Y miren que hermoso Y miren de esta manera las uní Ahora de esta manera vamos a insertar la cabecita de Mickey Mouse Ya casi terminamos Ahora le meteremos papel picado ¡Tarán! 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 Bueno Swiris eso fue todo por hoy si te gustó regálame tu like y suscríbete si no lo has hecho recuerda que te quiero mucho y tú y yo tenemos una cita en mi próximo videíto lluvias de margaritas Bye